Música 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 Amigos Se nos perdió el carro No sabemos dónde está Estamos en el parque de rodo Dando vueltas a pie Voy corriendo hasta allá Y si cualquier cosa nos vemos en donde ir Acá Ven, lleva tu celular por si alguien ¿Puedes hacer mi celular? Si Chambre ¿Dónde está mi carro? Dos mil años Más tarde Apareció Estábamos Era por el lado equivocado Pero bueno, ya, lo encontramos Misión cumplida Música 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 Bueno chicos y esta es una sorpresa algo inédito Les voy a dar un House Tour por mi casa de navidad Esta es mi casa Esa de allá es mi habitación Con mi edredón rosadito y esas cosas En el piso de abajo es una sala de baile Para cuando me gusta bailar Aquí es mi estudio de grabación Por eso hay dos sillas Y en la parte de abajo hay otra pista de baile Y un gran patio Mira, ahí esta es tu versión muy bequita Pero yo no uso esas minifalditas Detrás de mi habitación tengo un nail Y... Spa Ahí es donde decoro las uñas de mis amigas Y las mías Y en el primer piso es otra pista de baile Y la otra es la habitación de Westbury Ahí es donde ustedes se pueden quedar Por si me vienen a visitar Y abajo hay una pista de baile Qué lindo este parque ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Por si se preguntan, este parque se llama Fundadores o Parque de los Fundadores. Ahora aquí dentro del Parque de los Fundadores hay una casita que parece la de Hansel y Gretel y hay un show muy cool adentro. No creo que les pueda mostrar porque obviamente la idea es que ustedes vengan y lo vean, pero vamos a ver qué es. ¡Mmm! ¡Huele delicioso! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Es de verdad! ¡Está hecha de dulce, el techo de chocolate, las puertas de caramelo y las galletas de galleta y pastel! ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Sí! 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 ¡No puedo preparar una deliciosa comida! ¡Buscaré una receta! ¡Esta está muy bien! ¡Lo he comido un niño hace muchos años! ¡Estoy muy, muy feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, créanme! ¡Somos libres! Ahora unidos vamos a celebrar la Navidad. ¡Sí, grande! ¡Aidez! ¡Somos libres! 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 ¡Buenísimo! ¡Corrales para el otro! ¡Corrales para el otro! Y llegamos a la casa Uy que bien No crean pero estamos Cansadísimos Todo el día prácticamente nos la pasamos En Villavicencio ya me voy a empezar a quitar Los aretes y a poner la pijama Ver televisión, descansar Un ratico, vamos a comer algo Rápido, una cena rápida Porque estamos cansados Pero felices, la pasamos súper Increíble, en serio que Villavicencio Está muy bonita para pasear Para visitar, o sea Sea en el día, sea en la noche Está muy cool los planes para Para estas temporadas de vacaciones Entonces me voy a cambiar y ya volvemos Y bueno mis amigos Ya me voy a acostar a dormir Tengo mucho cansancio y sueño Entonces Como ya el computador está apagado Mi celular está descargado No tengo como mirar los saludos Les mando muchos saluditos Gracias a las personas que comentaron mi video Anterior y el anterior Gracias por ser los primeros Por actualizar, por activar las notificaciones Y recuerda que si no lo has hecho Hazlo y suscríbete si no lo has hecho Y nos vemos mañana en un vlog más nuevo Chao Voy a dormir Vamos al centro comercial A comprar las boletas para la película Dar la película Y pasear por el centro comercial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!